¡Hola! Esto es KamiTips, ¿cómo están? Espero que súper 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 bien. Hoy les traigo un delineado Super Cat Eyes. Es un maquillaje enfocado a los ojos y este tutorial se lo vi a una chica que es cubana, entonces, ¿por qué yo no? Así que eso. Es un maquillaje que define muy bien los ojos desde el lagrimal hasta el final. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver cómo se hace. Ya, lo primero que utilicé es este dúo de cejas Jordana. Jordana en el 03, en el Broad Power 03, y estoy usando el más oscuro. Y es súper pigmentado, así que no, no, no habrá molestias. Vale. Ahora. Ahora voy a utilizar esta base de Maybelline de... Y voy a hacer todos los retos que den menos los ojos, porque dejo al final este. Ya, vamos a aplicar la base entonces. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora vamos a aplicar los polvos. Y yo estoy usando uno compacto, yo estoy utilizando este que es de Maybelline, que es el 315, y me encanta por la cobertura. Es el Fit Me y es muy coberturoso. Tiene una cobertura de oro. Ahora vamos a delinear el ojo tanto superior como inferior en la línea de agua. Y ahora puedes tomar un delineador en líquido o en plumón. Ya he tenido el delineador en plumón, no sé dónde está. Pero eso acá está. Puedes tomar tu delineador en plumón. Yo tengo este master. Presiste Maybelline. Y este delineador en líquido. Línea express. Lime express. Y ahora. Yo lo voy a hacer con los dos. Pero acá, ojo. Vamos a hacer. Delineados de este con. Este delineador en el ojo. Y lo primero que vamos a hacer es marcar todo este ojo. Tengo una lagaña. Me acabo de dar cuenta que tengo una lagaña. Y eso lo voy a tocar ahora. Pero ya. Y ahora vamos a hacer. Y ahora vamos a hacer como un triángulo. ¿Ven? Así. Cuidado. que no se les meta el ojo y de eso. Y ahora vamos a hacer la colita acá, nos vamos a viajar por la ojo, por el párpado este, y eso. Vamos a crear una línea imaginaria. Y así. Este delineado, claro, es un delineado muy, muy sexy, y sería esto. Con el Master Prestige, un plumón de Maybelline. Sí, para mostrarles más o menos. Ya. Acá vamos a hacer lo mismo que hicimos acá con la línea. Ya. Y ya. Ya perlinamos. Acá vamos a hacer la colita. Ya. Y ahora, como tenemos listo hoy, vamos a seguir con lo demás. Ahora vamos a encrespar muy bien nuestras pestañas y vamos a colocar muchas, muchas capas de rímel. Para que se nos destaque mucho más la mirada. Estoy utilizando estas grátulas de Maybelline. Así que eso. Vamos a poner un hidratante labial con color. Este es el Baby Lips Fuchsia Electro. Me encanta porque te deja muy, 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 muy linda. O sea, te tiñe los labios y además de teñirlo, los hidrata. Así que es perfecto. Y te puede durar mucho, mucho, mucho más. Así que eso. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse, comentar y darle a me gusta a este canal, a este video. Y también mandarme una foto de este delineo. Que lo practiques en tu casa. Es muy sencillo. O sea, si tienes un pulso de oro, vas a aprender al tiro. Voy a hacer este delineo súper. Así que eso. Me gustó este delineo porque encuentro que el ojo se ve demasiado sexy. Bueno, niñas, las dejo. Les mando un beso enorme y un saludo enorme. Así que bye. ¡Suscríbete al canal!